Desde tus oídos hasta tu corazón, vibra. Las segundas más importantes de la historia. ¡Ay, educativo! ¡Oye! Bueno, con historia y todo. Podríamos sacar un documental, ¿no? Sí, claro, sí, uf, con cada punto. Las segundas más importantes de la historia. ¡Oye! Arranquemos con un extra para que este conteo se de play. ¡Extra, extra! Me acabo de decir cómo se llama originalmente el 24, ya se me olvidó. A mí también. Las segundas más importantes de la historia. El que se hace pasar por novio oficial para que a la dama no la saque a bailar el fastidioso. ¡Ay, ese amigo es maravilloso! Pero a veces no es amigo. A veces no es amigo. No, ese no es amigo. Ese quiere... Yo tengo una teoría. ¡Ay, pero ustedes todo el mundo quiere algo, ¿no? No, un momento. Y quiere parecer amigo y no una amenaza para que cuando ella se sienta segura... ¡Ay, no, pero si ustedes todo el mundo gusta lo mismo! ¡Qué bobada! Es el mejor efecto de pico. Eso no fue un pico, eso fue como una cosa más agresiva. ¡Ay, carecita! Pero a veces ellas pueden agarrar a un desconocido. Eso no fue una cosa así toda vulgar. Ah, no, para mí era pico. No, pero... Otra vez, otra vez. Pero fue un pico como así, como... No, para mí era como pico con empujón. No, un pico inocente. Mira, voy a repetirlo. Para mí no era pico. Maxito, repita la parte para yo inspirarme. ¿Cómo era? ¡Ah! ¿Cómo era el del...? ¡Ah, no, 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 no! Pero es que a mí contó que pasaba por ahí y lo agarraron para bailar y que las intenciones son... Y que las intenciones realmente son... Eso es un pico, ¿les parece, querida audiencia? Que eso es un pico. ¿Qué pico tan tío? ¿Cuál? Para mí no es un pico. Para mí no es un pico. A ver... Un momento, un momento. Un momento. Las intenciones reales de ella, por lo general, sí son escapar del... Del señor fastidioso que le está así. Claro, del intenso. Y ella a veces le echan mano... Pues a mí una vez me echaron mano así y no conocía la de la mesa. ¡Vení, vení, vení! Es que aquel me va a sacar. Y en verdad, pues, terminó con el efecto de David. Uy, pero eso también, Maxito, es una excusa para conquistar. Claro, eso pudo ser que se lo estaban levantando. Puede ser. Puede ser porque sí. ¡Vení, vení, vení! Puede ser porque al final sí. David, por favor, el efecto. Y Max la protegió y al final sí. ¿Al final sí, Maxito? Al final sí. Es que ese efecto... Al final sí. Yo la protegí. El efecto de David, ¿saben cómo me lo imagino? El que saludaba a la nena así de la cintura. Y la nena dice, hola, saludo normal. Y él la coge y le aprieta la cintura y le... Y el pico... Para que vean que nosotras también nos aprovechamos de ustedes. Muy bien. Por eso fue que al final Max tuvo su... ¡Ay, eso se lo comentaba! ¡Ah, Maxito! ¿Está de ver con el estómago? Las segundas más importantes de la historia. ¡Orea! ¡Orea! Número 10. Correr. Correr por el quesito que se le olvidó a la mamá antes de que la cajera termine de empacar el mercado. Ese es un cuarto brutal. Ese es un... ¡Ay, mi amor, espere que nos quedó esto ya en gollo! Y uno con esa pena en la caja. Yo sabía como que hemos tiempo pasando productos en cámara lenta. Sí. Si uno mira la etiqueta. ¡Ese es un paseo! Nadie lo está mirando mal. De acuerdo. En cambio, el que está ahí parado es el que pasa toda la pena. No, 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 de verdad. Es como porque a ustedes les gusta que uno llame a los restaurantes a poner la cara, a plaza, a la reserva, a todo eso. Y es que a mí me da mamá, a mí me da pena. A mí me da pena. A nosotros nos encanta. Pero es que ustedes tienen, digamos, más versatilidad para hablar. Y las odian menos. Y choca que me pongan a llamar, de verdad. Si la voz es de mujer, hay menos odio. Yo eso es lo que realmente amo de las nuevas apps. Que uno se evita ese tema y simplemente va echándolo en la canastica y ya no tiene que preocuparse. ¿Pero qué quiere pedir? No, pero con salsa o sin salsa. No, ya está. Uy, qué seco. Uy, qué seco y tecnológico. Las segundas más importantes de la historia. ¡Oria! Top número 9. Cuando el hermano necio se echa la culpa del porro que le pillaron al juicioso. ¿Pasa? Claro. Muy lindo, ¿no? Claro, porque al juicioso le van a decir, ay, debió ser por como por probar. O sea, al otro, donde acepte el otro va a decir, vicioso, marihuanero. Sí, sí, sí. No, 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 y además hay que cuidar la imagen del hermano lindo. Claro, porque es muy útil para otros casos. Sí, sí, sí. ¿Este porro es de usted, Francisco? Oye, papá, es mío. Es mío, papá, no es del niño. Y lo salva. Oiga, qué pena usted decir que usted es un marihuanero así que le encuentren marihuana a los papás. Y entonces, peor que le encuentren a un marihuanero por ahí, no sé, ¿dónde? ¿No? ¿Qué? No, pues que al marihuanero, ¿qué más le van a encontrar? Pues marihuana. Pues sí, pero que por eso dije, qué pena que le encuentren, para no ser tan específica. Los papás. Pues depende de los papás. La segunda más importante. Pues no veo que ningún papá diga, uy, mío, compártan. De la abuela. Ustedes dicen que hay alguna edad en la que ya no debería dar pena. O sea, por ejemplo, si a Toño la mamá le encontrará ahorita un porro, ¿daría pena o no? Sí. ¿Sí? ¿Maxi? Depende de los papás. Sí. Es que hay unos papás súper conservadores. Entonces es mejor que no. Es mejor que no. Yo hice algo que me pareció chévere. Hicimos un cumpleaños de una hermana. Hicimos un cumpleaños temática hippie. Y dentro de los disfraces, muchos llevaron un cigarrillo, así como, ay, sí, voy a molestar que es porro. Sin el filtro. Sí. Y entonces empezaron a molestar y en un momento, yo no sé por qué en mi casa apareció un porro. De verdad. Un porro de verdad. Y lo prendí, se los empecé a pasar por todos. Mis hermanas, mis cuñados, todos fumados. Fue la fiesta más feliz del mundo. Al final todos decían, uy, eso era de verdad, eso era de verdad. Pues claro, y no líen. No. No. Uy, Dios mío. Toño es el hermano necio de la familia, las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! Top número ocho. ¡Oreo, óreo! Llegar a hacer fila por el grupo de amiguis antes del concierto. Eso es una buena segunda. Es una buena segunda. Tranquilos, muchachos. Yo llego a las trece y hago fila para Mars Antonis. Uy, sí. Los admiro, la verdad. Los que tienen ese favor. Pero a mí me da pena cuando llega el combo, uno está haciendo una fila uno y llega un combo de diez. De diez, sí. A mí me parece que eso no es chévere. Eso es lo que pasa. Da pena. No, 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 eso es lo que pasa. Si son amigos de él, él está, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero él llegó temprano. Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! Número siete. ¡Oreo, óreo, óreo, óreo por el autor del estudio! Este es David. Gritar desde la mesa, dejen ahí que yo al final lavo todo. ¡Aplausos de los gastos! Que a mí me gusta. Uf, esa segunda la adoro. ¿En serio? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Puedo dejarlo ahí y escapar? Y así con la comida y todo, en serio, jurado. Sí, mírame a los ojos. ¿Mírame a los ojos? Sí. No, 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 es una segunda muy hermosa. Gracias, David, por ser así. Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! Top número seis. ¡Oreo! El pasajero del bus que le grita al chofer que pasó con la vista gorda que pare para que uno se suba. ¡Uy, sí! Y sin conocerlo. Sin conocerlo. ¡Señor, pare que hay alguien ahí! ¡Señor, mire! ¡Señor, mire! ¡Señor, mire! ¡Hay una flaquita ahí que no puede ni correr! ¡Pare, señor! ¡Pare! Y para, y para, y uno se sube. Gracias, gracias por esa segunda. Besos. Tranquila. ¿Cómo es David? David, el beso. Las segundas más importantes de la historia. Sigamos con un extra. ¡Extra, extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra, extra! Por enseñar a hablar, paisam, David. ¡Oreo! Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! El que te presta una hojita de vlog. Cuando es clase de dibujo. Y no te acordaste. ¡Ay, Dios mío! No te acordaste. ¡Ay, qué bien! Que es totalmente diferente al que pidieron cartelera en el colegio. Y el man llevó cuatro para venderlas a dos mil. Sí. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! Sí, sí, ese es Paila, pero... Tranquilo, Toñito. Yo tengo otro pliego de cartulina para ti. O venga, dividimos este en medio y medio. O venga, se lo venga. Yo traje uno entero. No, no, no. Ese no. Ese no hace ninguna segunda. No, no, no. Venga, yo arranco una hojita de mi cuaderno lineal para... ...mi vlog acuarela. Mi cuaderno lineal. Tan lindos todos. Tan lindos. Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! Top número cinco. Digo, ¡Oreo! El vecino que se asoma a su casa a ver si usted no dejó las llaves pegadas de la puerta cuando estaba de paseo. ¡Ay, no, qué divino! ¡Ay, qué es esa segunda! Si uno las dejó, le echa seguro y guarda las llaves. ¡Ay! Y sigue entrando para regar las maticas. ¡Ay, no! ¡Qué segundas tan hermosas! Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! 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 Top número cuatro. Cuando su amigo Play de confianza le pasa la plata del CDT para que la cuenta le quede robusta antes de la cita de la visa. ¡Ay, no! Eso es demasiado. Pero sí, otro nivel. Eso sí es mucha amistad. Súper segunda, ¿no? No, no, no. Y ese favor, debo confesar que solo se lo haría a Karencita. Ni a Max ni a Toño. ¡También! Yo le haría ese favor a Pollito. Es muy probable que no me devuelvan la plata y fuera eso que les quede debiendo. ¿Saben que hay casos que se dan de eso que después no le devuelven la plata a la persona y eso? Sí. Pregúntale a Max y a Toño. Karencita dijo que solo a David. Ya sabemos, Maxito. ¿En serio? Sí. Solo le haría ese favor a David. Pues un favor de esos tan específicos, sí. Pues si los llama el banco a cobrarles lo que están debiendo y se ponen bravos, ¿cómo será uno? Pues no, pues yo digo que si Karen nos va a hacer el favor, pues que tampoco ella empezará a acosar ya al otro día. ¿Ah, sí? ¡Ah, yo, yo, yo! ¡Ah, yo la tengo clara! Pero yo no puedo pedir esos favores porque tengo unos débitos automáticos peligrosos. Entonces, Karencita, paila. Paila, Karencita, el débito. Ah, no soy de él. Por eso, y... ¿Vieron? Tenía yo razón. Le empecéis que solo... Karencita, lo que el débito se llevó. ¡Ah! Lo que el débito se llevó. ¡Ah, casi, casi, oye! Las segundas más importantes de la historia. ¡Oreo! ¡Oreo! Papi número 3. Cuando el que tiene datos en el celular los comparte para que salgan tus mensajes de WhatsApp urgentes. ¡No, qué es esa! ¡Ay, no, qué es esa maravilla! Eso no lo hace cualquiera. Esto está muy lindo, muy lindo, ¿no? O sea, que uno diga... Pero una vez a mí un desconocido chino ahí me dijo en un avión... ¡Ay, me ha dicho, por favor, papá, ¿puedes me despedir? ¿Puedes poner ahí y compartirme datos? ¿Yo le compartí? ¡Ay, claro! ¿Le compartiste? ¡Uy, pero eso no puede ser peligroso para los... No sé, por ahí no se meten los... ¡Los hackers! ¡Ay, ya me hizo asustar! ¡Y chino! Chino y hacker y... ¡Ay, descargando todas las fotos! ¿Ustedes le hubieran dicho que no? ¡No! Yo prefiero en esos casos y yo lo he dicho varias veces, dijo, no, es que no... Yo le hubiera dicho, mí no hablar español. Correcto. Eso sí. Mi plan solo incluye el WhatsApp mío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque es un hacker. Claro, sí. Después descarga todo lo que uno tiene en el celular. Cosas se ven, carencita. Yo creo que... Ah, vamos para el dos. Sí. Ah, sí, sí. Las segundas más importantes de la historia. ¡Orea! ¡Orea! Número dos. El que va de cena de negocios y te deja la coca justo el día que no llevaste... ¡Llevaste! ¡Qué hermoso! ¡Llevaste! Sí, sí, sí. Ah, eso es... Eso es una segunda tan hermosa. Hermosísimo. Sí, está tanta tristeza ver cocas vinagres en las oficinas de gente que se va a reuniones... Y si no grita... ¿Quién quiere mi coquita? Nadie. Nadie. Es muy triste. ¿Cómo será que...? Ay, qué pesado. Y el amor de casa, creo que es tan rico. Tan delicioso. Las segundas más importantes de la historia. ¡Orea! ¡Oreo! Un extra. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Para mí esta es la más importante, pero como yo no mando entre mis tres encuestados, pues quedo de extra. Cuando el que no logró hacer el amor te deja el preservativo... Ah, no, no, no. ¿Cómo? Max, ¿quién está aquí? Max, piense antes de emitir ese numeral. Ay, sí, sí. Cuando el que no logró hacer el amor, le deja el preservativo al que parece que lo está logrando. Y sí, le salva la vida. Oiga, esos casos, yo nunca me imaginé que esos casos... Uno le dice, venga, pues usted ya, evidentemente, se irá a dormir, colabore con la causa, pero sí, 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 claro. Davidcito, déjame el condón tostado. Usted no sabe cuánto lleva ese condón ahí. Pero igual, pues salva, salva. Ah, Max le hizo ese favor tostado. Ya entendí. No, no, no. O a Max le hicieron el favor tostado. Pásame con don tostado. No, 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 es otro contexto que pena con Goyo. Las segundas más importantes de la historia. Número uno. Cuando el mejor amigo, ese incondicional, le dice a la amiga que se le salió una tetica del bikini después de la ola en la playa. No, es una segunda... Que por lo general es el mismo, es el mismo. Qué bobos ustedes. Lo primero es que maduren, aprendan a ver tetas, bobos. El mismo es el mismo de la flor. Venga, a ellas les entusiasma tanto cuando al galán se les salió un testículo después de la ola. No creo. Que a nosotros... Ay, mire esa bola peluda. Ay, no, me ondo la mire. Se les salió una hueva. Upsi. Upsi. Mire esa bola con pelos, es una araña. Ay, no, es una araña. En el que hace Karencita, tengo un dilema moral. Si la avisaría, les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque, es decir, está bien avisarle, pero yo sé que Karen se va a cuestionar de por qué yo estaba mirándola. Sí. Entonces uno dice que es peor. Vamos a hacerse el loco. Claro. Sí, sí, sí. Además, yo estoy de acuerdo con Frieden y Paul, salvo con ustedes, pervertidos. Upsi. Upsi. No, pero... Upsi. Especialmente con más. Se te salió un pezón. En tus audífonos vibra. 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 Gracias.